de casi una cuadra y media de largo y 24.000 metros cuadrados de superficie, considerando los tres niveles del arca. Casi cinco canchas de fútbol, una junto a otra. La Biblia dice que la gente se reía de Noé al verlo construir el arca. Seguramente fue así. Nadie creyó en el diluvio, porque no se conocía la lluvia, ya que la lluvia no existía. Lo dice el Génesis. Dios separó las aguas del cielo de las aguas de la tierra, porque aún no había hecho llover sobre ella, ni había hombre que la abrace, sino que subía de la tierra un vapor que lo regaba todo. Teorías actuales sostienen que la tierra original estaba rodeada por una bóveda de agua que producía un efecto de invernadero y que la protegía de los rayos ultravioletas que deterioran los cromosomas celulares. Existían pocas enfermedades, la vejez era muy lenta, plantas y animales crecían más y podían vivir mucho tiempo. Eso explicaría la longevidad de algunos personajes como Matusalén, que murió a los 965 años. Y por supuesto, de gigantescos dinosaurios, sobre cuya desaparición hay varias teorías. La más aceptada habla de inmensos meteoritos que en un remoto pasado y con terrible violencia cayeron en el Pacífico frente a Centroamérica. La fuerza del impacto hizo variar el eje terrestre y provocó cambios climáticos. Primero altas temperaturas y luego fríos intensos al que no pudieron adaptarse los grandes animales, pero al que sí lograron sobrevivir los reptiles más pequeños. Solo así puede entenderse la misteriosa frase del capítulo sexto del Génesis. Luego, las increíbles profecías que oculta la Biblia, el diálogo con un matemático judío que dice haber descubierto en el Antiguo Testamento un código secreto que permite conocer hechos del futuro. Él ya predijo alguno. Espérenos. Bepsobent tiene un nuevo look para que sonrían hasta tus ojos. Y sonrían con Bepsobent. Manzana, naranja, helado y chocolate con coco, nuevas Obleopla de Macay se descuadraron de ricas. Viernes, seis de la tarde. Comienza el evento. ¿Estás preparada? Nuevo Rexona 24 Horas Intensive Barra Invisible. Un anticelular que a diferencia de los comunes que dejan rastro, protege las 24 horas y no se ve. Nuevo Rexona 24 Horas Intensive Barra Invisible. ¿Estás preparada? Pinacoteca Universal Multimedia. Espectacular colección en CD-ROM interactivo y fichas. Con la vida, obra y técnica de 21 genios de la pintura. En la primera entrega, Goya y Leonardo da Vinci. Este jueves, reencuéntrese con Aquí en Vivo. Reencuéntrese con el periodismo vigilante de nuestro programa que atiende sus denuncias y busca a los responsables. Los hechos que estremecen al país, tratados en profundidad y desde todos los ángulos que a usted le interesan. Este jueves, inmediatamente después de Meganoticias, La Verdad, aquí en Vivo. Una sola pulga puede dejar cientos de huevos. Si solo se mata a la pulga, al paso del tiempo, estos huevos habrán producido muchas pulgas más. Nuevo Ray mata pulgas para ambientes y cerros. No solo acaba con las pulgas, también previene su aparición. Además deja un agradable aroma. Nuevo Ray mata pulgas. Las mata bien muertas e impide su reproducción. Se llama Julio Videla y Melón y Melame. Simpatía y humor vuelven a la pantalla. Reportaje especial. La boda civil de Gonzalo Cáceres. Exclusivo. La película de Backstreet Boys y de regalo. Poster doble de Kevin y Backstreet Boys. Francisca Toro. Ilusión. Extra joven. Rafael Ananeda. Revolviéndola en México. María José Prieto. Una bella de la A a la Z. Además, taquillero concurso para asistir a un encuentro a todo dar. Con tus artistas favoritos. Leticia Calderón. Esmeralda en Chile. Y de regalo. Super fotos de Fernando Colunga. Claudia Burr. Matías Trisque. Y Claudia Conserva. Exclusivo. Los secretos de Titanic. Y de regalo. Espectacular autoadhesivo de Leonardo DiCaprio. Recuerde. Compre Telegrama y exija gratis. Un espectacular autoadhesivo de Leonardo DiCaprio. Un poster doble de Kevin y Backstreet Boys. Y cuatro super fotos de artistas de teleferie. Telegrama. Unro más. ¡Uuuh! ¡Qué rico! Cuando me como un magnum, el ruido de la ciudad desaparece. Cierro mis ojos. Y es como estar bailando. Mi magnum, yo y mi película favorita. No puede haber nada mejor. Una velada sin magnum. Es como una noche sin estrellas. ¿Y tú? ¿Por qué te cambiaste a pisco a la serena? Porque es para mí. No para mi abba. ¿Y tú? ¿Por qué te cambiaste? ¿Y dónde se está cambiando? Yo no voy a llegar fuera. ¿Y tú? ¿Por qué te cambiaste? Porque a ellos les gusta. ¿Y tú? ¿Por qué te cambiaste? Porque yo tomo mis propias decisiones. Y si algo me gusta, me gusta. ¿Y tú? ¿Por qué te cambiaste? Porque yo cacho de pisco. Mira el conal. ¿Y tú? ¿Por qué te cambiaste? Porque combina con todo. ¿Y tú? ¿Por qué te cambiaste? Porque es dorado como el sol. ¿Y tú? ¿Por qué te cambiaste? Porque ella quiere... Cámbiate a pisco a la serena. Un fenómeno nacional. ¿Y tú? ¿Por qué te cambiaste? Porque... El que no cambia... ¡Ejí! Tu cepillo puede limpiar la superficie de tus dientes. Pero no penetra en los espacios interdentales donde viven los gérmenes. Listerine puede. Listerine recorre los pequeños espacios interdentales ayudando a destruir los gérmenes que provocan la placa bacteriana y el mal aliento. Ayuda a destruir los gérmenes que tu cepillo no puede. Listerine. Nada cuida mejor tu boca. Los textos bíblicos tienen muchos pasajes asombrosos. En la Biblia que siempre lo acompañaba, Cristóbal Colón subrayó una frase del profeta Isaías. ¿No habéis sido enseñados de que él está sentado sobre el círculo de la tierra? En ese texto bíblico, escrito 2.300 años antes de su viaje, Colón reafirmó su idea de que la tierra era redonda. Y seguramente, tal como Colón, muchos científicos se han apoyado en el Antiguo Testamento, que se transmitió en forma oral durante miles de años, hasta que empezó a escribirse en el siglo XII antes de Cristo. Los manuscritos más antiguos desaparecieron, pero quedan algunos del año 200 antes de Cristo, hechos por escribas escenios. Los descubrió en 1947 en las cuevas de Qumran, a orillas del Mar Muerto, un pastor beduino que buscaba una oveja perdida. El calor hace palpitar el desierto de Judea. Quebradas amenazantes caen hasta el borde mismo del Mar Muerto, conocido también como Asfaltite o Mar de la Salma, de 76 kilómetros de largo y 16 de ancho, en el lugar más bajo del planeta. 400 metros bajo el nivel del mar.